Renato Tapia es el nuevo fichaje de Boca Juniors. El comunicador Lucho Cofano reveló que el Consejo de Fútbol Ceneice quiere que el cabezón sea el reemplazante de X Fernández. Rusia, Lucho Cofano en el que estuvo en España, que ha sido casi ídolo, uno de los referentes. Y ya hay un punto a tener en cuenta muy importante que lo acerca Boca. Y es su excelente relación, y con esto ya muchos se van a dar cuenta de quién estoy hablando, su excelente relación con Luis Advíncula. El futbolista a traer extranjero volante de jerarquía con experiencia que está hablando el Consejo de Fútbol y que quiere cerrar Boca antes que la Lucho es Renato Tapia. Ex capitán del Celta de Vivo, 29 años, con una carrera extraordinaria en la selección peruana, ídolo del fútbol peruano, ídolo del fútbol peruano. Pieza clave en la era gareca, pieza fundamental en la era gareca. Para el que no lo tiene muy visto, Renato Tapia volante central, 5 de pura cepa. 5 de pura cepa, quite, despliegue, juego, creo que es el jugador a traer. ¿Es el jugador a traer, Lucho? El extractor, Mauri. Renzo recién me dijo algo al oído, me lo podés repetir al aire, Renzo, por favor. Me daría vergüenza, me daría vergüenza ser Luciano que jugar en este momento. Polenta, Polenta, Lucho, Polenta, le gusta más la noche que al Pipa Benedetto. Le gusta más la noche que Advíncula, que el otro día lo encontré, ¿sabés dónde, no? Polenta, critica algo, Luciano. Joder, Jardín, no soy normal, por favor, te lo pido, que hay una criatura. Dios mío, perdón, no sé que te voy a levantar a tu hija, Dios mío. Juan Esturis dice que esto solamente lo estamos diciendo porque es peruano, nada que ver, porque ayer dijimos no menos de 177 veces que Advíncula es el mejor lateral derecho del continente. Y es el jugador que tiene la de Boca tatuada. Se lo comparece con Vicente en este programa. Por eso, no tiene nada que ver. ¿En serio es el jugador que necesita Boca? Como decís vos, Lucho, acá Renzo dice que no. Boca necesita, lo que diga Renzo, si Renzo dice que está lloviendo, yo salgo con lente de sol. Si Renzo dice que hay sol, salgo con paraguas. Si Renzo dice que hace cero grado, yo salgo en boxer. Así que, lo que diga Renzo a mí me importa poco y nada. Y si Renzo está contento con la información es porque estoy haciendo bien mi trabajo. Dicho esto, digo que Renato Tapia me va a dar fiesta noche mujeres. ¿A qué está buscando? Pará, a ver. Pará, me mandando a Meta. A Meta, la de WhatsApp. Sí. Voy a poner antecedentes. Genónimo, Genónimo Lautaro, te voy a pedir. Pará, pará, pará. Me están tomando el programa, dale, Lucho, dale, dale. Te voy a pedir, por favor, respeto porque... Recordemos que Renato Tapia se encuentra todavía sin equipo de manera oficial desde que salió de su contrato con Celta Vigo a finales de junio. En ese laxo sonaron diversos clubes como en Europa y en el Medio Oriente, tales como el Girona, Unión Berlín, incluso hasta el Bayern Múnich. No obstante, no se llevó a concretar ninguna y lo más seguro es que Renato termine en Boca Juniors jugando con Acvíncula. Casi todos pensábamos que terminaría en un equipo de mediano a grande en Europa, por ello que no quería viajar con la selección peruana a jugar la Copa América. Pero todo hace indicar que Renato Tapia va a terminar en el equipo azul y dorado. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta sea una buena elección para el jugador peruano? Me gustaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro barrio pinto fútbol peruano.